El Festival Sabores Morelos 2021 representa el regreso por la puerta grande para los empresarios de Morelos tras las afectaciones económicas que dejó la pandemia. Fueron las palabras de Griselda Hurtado, presidenta de Canirac en Morelos, durante la presentación de la décima edición del importante Festival Gastronómico, misma que se llevó a cabo en el estado de Puebla, ya que esta entidad es invitada especial en este importante evento. Las actividades de Sabores Morelos se realizarán del 3 al 5 de diciembre en el Centro Histórico de Cuernavaca, donde se instalará el famoso pabellón gastronómico que ofrecerá platillos tradicionales de nuestra entidad, por ejemplo, de municipios con raíces indígenas como Tepoztlán y Cuentepec, donde las encargadas de preparar los alimentos serán las cocineras tradicionales, así como también se presentarán más de 50 restaurantes de alta cocina. En cuanto a los invitados de honor, el estado de Puebla presentará muestras gastronómicas de pueblos mágicos como Xilotepec, Zacatlán, Cuetzalán y Puebla, destacando la preparación del tradicional mole, el café, el pan de queso y las famosas semitas, mientras que el país árabe de Pakistán presentará su cultura y rica gastronomía de Medio Oriente. El festival Sabor es Morelos contempla la llegada de 70 mil visitantes a la entidad y se estima una derrama económica de 50 millones de pesos. Para nosotros es una alegría tener la presencia de la cocina de Puebla en el festival Sabor es Morelos, que se llevará a cabo el próximo 4 y 5 de diciembre en el centro de Cuernavaca. Tendremos exhibiciones artesanales elaboradas en Morelos y Puebla, también productos del campo, también productos de Uruguay en Morelos, y para este gran festival se estima una truencia de visitantes de más de 70 mil personas, además se calcula una derrama económica cerca de los 50 millones de pesos. Sabor es Morelos nos permite como empresarios regresar con la puerta grande, tras sobrevivir el confinamiento derivado de la pandemia.